Este otoño, ¿qué harías si pudieras abrir una puerta secreta hacia un mundo como ningún otro? Donde una princesa, una sirena y una hada se unirán como amigas para salvar toda la magia del mundo. Es Barbie en un increíble musical de fantasía. Barbie y la puerta secreta. Una nueva película a la venta en Blu-ray y DVD en otoño de 2014.